Retos como este me gustan. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de qué significa opilar. Hay ciertas semejanzas con algunas palabras en cuanto a la fonética, con pelar por ejemplo, pero no creo que sea tan absurda la relación. O apilar, que sería una palabra sinónima de acumular, equivalente de acumular, apilar, poner unas cosas sobre otras, pero esto es opilar. No tengo ni idea de lo que significa, así que hoy voy a aprender una palabra nueva para mi vocabulario. Opilar, ¿cierto Surqui? Ese Surqui, ese Surquillito, hoy ya toca baño Surqui, hoy día si no te escapas del baño. Bueno, antes de entrar a revisar los significados para saber qué cosa es opilar, había entrado una llamada, de repente tú sí sabes qué es opilar y estás muy al tanto y seguramente ya puedes decir si es la A, la B, la C, la D o la E. Bueno, aguarda entonces un ratito para anunciar a nuestros patrocinadores. Y puedas corroborar si efectivamente es la alternativa que has pensado. En mi caso, no tengo ni la más remota idea de lo que significa opilar. Ahí vamos. En el bloque El Confrontador ya puedes encontrar el capítulo 5 de la novela en construcción Mote. Mote. Cuyo tema es Dormí en casa de la Tota. Quieres saber quién es la Tota y por qué tuve que dormir en su casa o por qué Mote tuvo que dormir en su casa. Puedes entrar al bloque El Confrontador para que lo averigües. Estoy escribiendo el capítulo 6 y me parece que este es el penúltimo capítulo, por lo cual el 6 sería el último. Así que la cosa se pone muy interesante. Además, en ese mismo blog puedes encontrar todas estas maravillas que una prosa ágil o una mano ágil y veloz como la mía les ofrece o ha puesto al alcance de la literatura peruana, en las vitrinas de la literatura peruana. El Cuentario Lativo del Asfalto, las dos novelas, El Solitario de Cepita, Un País Feliz, Una Presidente Transsexual en el Perú y Los Cinco Poemarios, La Reunión de los Cínicos, Asamblea de Pelucas, Lima, Veneca, El Poeta de Quilca Quiere Estar Duro y Chicos, Chicas y Chicas, cuya presentación formal será este jueves. Aquí pueden ver dónde hallar estos textos de modo virtual, en el blog El Confrontador, en el canal de YouTube Booz, Women & Words y en este canal de TikTok El Solitario de Cepita. Una vez anunciados nuestros patrocinadores, revisemos los significados de opilar y las alternativas que tenemos para asociar su sinonimia. Vamos a por ello. Bueno, quienes eligieron la alternativa B, felicitaciones, tienen ustedes un vocabulario extenso, amplio, muy nutritivo. Yo me acabo de enterar que el sinónimo de opilar es obstruir, ya que opilar significa obstruir, cerrar el paso. Aquí el diccionario añade que es un verbo algo en desuso, pero no estaría mal si vamos a redactar un texto en el cual tengamos que hablar, por ejemplo, de vías obstruidas, para no repetir justamente esa palabra, obstruir, obstruir, obstruir. Podríamos intercalarla de cuando en vez, como pilar, para agilizar, enriquecer nuestra prosa. Acumular, bueno, vayamos a obstruir, que es cerrar o estrechar un conducto o un camino de manera que se impide o se dificulta el paso por él. Eso más o menos todos lo sabíamos. Acumular es ir juntando y aumentando progresivamente la cantidad o el número de determinadas cosas o personas. Por ejemplo, este señor acumula riquezas, ¿verdad? Hacear, limpiar y poner en orden una cosa o un sitio. Pelar, quitar la piel o el pellejo a un animal o arrancar las plumas a un ave como primera excepción y como segunda y más general, quitar la piel, la cáscara, la corteza o la envoltura de algo. Por ejemplo, pelar un plátano. Y elevar, poner algo en un lugar más alto del que está. O hacer que una cosa sea más intensa, más alta o tenga más valor. En esta ocasión, el poeta César Moro, cuyo verdadero nombre fue Alfredo Quispes Asi, a quien pueden ver ahí, poeta de corte surrealista que escribió la mayor parte de su obra en francés, una obra, por lo cierto, vanguardista para la época. Fue además profesor de Mario Vargas Llosa en el colegio militar. Ese dato lo cuenta el mismo Vargas Llosa en su novela o en su libro de memorias El pez en el agua. Y me parece que sale retratado en un pequeño apartado en La Ciudad y los Perros. Bueno, sin más ni más, por favor, compartan este video, dejen su corazoncito, compártanlo con todas las personas con quienes puedan y nos vemos próximamente. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!